Hola amigos, mi nombre es Daniel Piedraíta. Estamos en el sendero de Alma del Bosque. Quiero que visitemos este bosque encantado con algunas de las orquídeas que pusimos en estos árboles y veamos cómo se han adaptado. Y les quiero contar cómo lo hemos hecho y el por qué están en esas condiciones. Acompáñenme. Miremos este cirtoquilum. Miren qué belleza de planta. Es una planta que la sembramos desde acá. Esto fue el inicio de la siembra. Y mire que ya ha crecido un año, dos, tres, cuatro, cinco años. Puede tener de crecimiento esta planta. La ubicamos en el árbol por la zona donde está el musgo. Porque si hay musgo, quiere decir que por esa zona es por donde baja el agua y así garantizar que la planta va a tener agua todos los momentos del año y que se pueda desarrollar perfectamente. Este cirtoquilum, la característica que tiene es que la inflorescencia que nace en la última hoja de arriba es tan larga que puede medir, llegar a medir entre cinco y siete metros. Aquí está envuelta toda la inflorescencia en toda la planta. Es un espectáculo de planta ya que la verdad está una floración, es una oncidinia que puede tener más de doscientas flores. Y miremos qué... Aquí les voy a poner la mano para que vean el tamaño de esta flor. Es un espectáculo. Estos colores, yo creo que mi Dios hizo el mundo. Y estos colores tan impresionantes es porque yo me imagino uno con una camisa, café y un pantalón morado. No salen ni por el verraco, pero en estas plantas, en las flores, en la naturaleza se ven perfectas. Es una planta que hoy podemos decir que está feliz por estas floraciones sensacionales que nos están entregando. Ahora vámonos para otro tipo de planta. Todo, yo para crear el hábitat, hemos dejado que todo el suelo se vaya llenando de musgo, porque al poner a este musgo, al ir naciendo, hace de que todo esto tenga una humedad permanente, la cual es ideal para las orquídeas. Aquí veamos esta góngora. Esta es una góngora garayana, donde la vemos con esas hojas brillantes, felices. Acordémonos que aquí no se fertiliza y aquí no se fumiga para nada las plantas que están sembradas en este bosque encantado. Aquí tenemos una góngora garayana que tiene una, dos, tres inflorescencias y está feliz, creciendo. Se ven el sistema. Mira esto, enfoca bien este sistema radicular. Mira qué belleza. Y estas raíces que llegan y se meten al musgo y aquí ve uno la raícita perfectamente verdecita, creciendo, feliz, explorando todo este tronco de este árbol sarro o de este sarro donde ya sabemos que las plantas son epífitas. Se agarran del árbol, pero no se alimentan de la savia del árbol, sino de pequeñas hojitas o pequeños insectos que se mueren y pasan por ahí toda la savia para que ellos se alimenten. Vámonos para este cirtoquilum. Mira este cirtoquilum, campeón, hermoso. ¡Ah, qué belleza de planta tan sana! Miren este sistema. Miren mis ojos, mis dedos, frente a los dedos y el crecimiento de estas raíces. Está feliz, agreste, agresivo. Y miren una inflorescencia que aquí están haciendo. Vean, aquí viene. Esta es una inflorescencia que apenas está saliendo. Miren qué belleza, que esta va a medir también otros 5 o 6 metros. Donde vemos, miren los sistemas radiculares aéreos que esta planta produce para generar y captar los nutrientes para ella. Sensacional, ¿no? Ahora, cirtoquilum. Aquí tenemos otro cirtoquilum en las mismas condiciones, creciendo abundantemente y feliz. Ahora, mostremos esta lina. Aquí tenemos una plantica preciosa donde miremos, esto es una comparetia falcata, donde todas sus flores fueron polinizadas. ¿Qué quiere decir? Que aquí llegó el insecto polinizador y preñó todas las flores de esta comparetia. Y miren los sistemas radiculares que están subiendo por todas las ramas del sarro y las plantas están absolutamente felices. Aquí les quiero mostrar, por ejemplo, esta prostequea. Miren esta prostequea donde están todas sus flores preñadas, polinizadas. O sea, aquí también tenemos el insecto polinizador. ¿Viste? Miren la planta como está de bonita, de bien, pues, creciendo. Sí, sin nada de fertilizante. Miren las hojas. Miren las hojas como se ven. Miren qué belleza estas hojas. Son plantas brillantes, bonitas, de buena calidad y toda su inflorescencia está preñada. O sea, hay semillas por todas partes. Todas las plantas que producen semillas en este bosque las dejo con las semillas para que ellas se reproduzcan y tengan su ciclo natural. Aquí tenemos otras dos plantas sensacionales. Uno que es un odontoglossum. Miren lo florecido. Qué espectáculo de planta. Lindo estas flores. Mírenlas. Esto es sembrado y este es un pleurotales. Y miren el sistema radicular. Miren, miren las raíces que tienen estas plantas donde están agarradas. Espectacular, ¿no? Y miren todo lo que crece. El brillo de las hojas de este pleurotales. Estas son plantas. Miren este lado, por ejemplo. Miremos todo esto que ven aquí, todos estos pelitos. Todo esto fueron flores. Todo esto fueron flores. Sensacional. Miren qué plantas tan florecidas. ¿Qué es lo que les quiero mostrar acá? Es que sembrar las plantas, las orquídeas, en el hábitat natural es muy fácil. Y miren que estas plantas lo hacen supremamente bien. Aquí les quiero mostrar cómo lo hicimos. Mire, aquí ven algunos, aquí ven algunas cintas de donde agarramos la planta para que estuviera fina. Y miren, no se mueve para absolutamente nada. No se puede mover. Aquí se amarró de dos partes y miren, ya la planta está prácticamente soldada o pegada al árbol sin ningún problema. Y ahí ya puede ventear lo que quiera y ya a la planta no le va a pasar nada. Eso es lo que les quería mostrar a ustedes para que entendieran este maravilloso mundo de las orquídeas que son epífitas. Cuando ustedes vayan a sembrar plantas en sus casas, tienen que buscar plantas de su hábitat natural. Plantas que ustedes tengan que son de ese piso térmico, de ese lugar de vida, para que cuando las pongan en su hábitat, pues vayan a estar felices. Es que nunca vayan a cometer un error de que aquí vamos a sembrar un frailejón. Porque un frailejón aquí no da, porque el frailejón es de 4.000 metros y nosotros estamos a 2.000 metros. O no vamos a sembrar una palma de coco acá a 2.000 metros sabiendo que ella nace naturalmente sobre el nivel del mar. Entonces, las primeras condiciones que tenemos que tener para sembrar una planta en el hábitat natural es que sea de la zona, primero. Segundo, que quede muy bien amarrada, muy bien pegada. Tercero, que se siembre por donde están los musgos naturales, porque por ahí es donde pasa el agua naturalmente y así nunca la vamos a tener que regar. Y cuarto, nunca ni abonemos ni fumiguemos las plantas que están en el hábitat natural para que no dañemos el ecosistema, no desequilibremos el entorno y así las plantas van a estar felices y van a perdurar en el tiempo. Bueno amigos, si te gustó este video dale like, si te gustó este video dime en qué parte, en qué zona de vida vives y dime tres o cuatro especies que creas tú que son de tu zona para que así yo te ayude a definir cuáles son las plantas que debes sembrar en tu zona de vida. Cualquier información se escribe en los www.almadelbosque y con mucho gusto te estamos ayudando a todo lo que tú necesites. Hasta pronto.